Es un problema con Holder. ¿Qué pasó? Tu hijo. Otro. ¿No tenía que venir? Estaba llegando. ¿Qué pasó? En el camino se arrepintió y se bajó Holder de LAM. ¿A quién vio? ¿Por qué? Le preguntamos. ¿Por qué? Porque está cansado. Ay, ¿cómo creaste a ese chico? Cansado. ¿Es un desastre? ¿Se cansa fácil? ¿Qué echan la culpa? No, no, no. Dejen contestar a la madre. No, no, es un desastre. No acompaño las decisiones que está tomando Tomás. ¿Está cansado? No me gusta. No sé, yo le pondría un piñón y le sacaría el cansancio. Muy bien. Ya me cansó. Hoy me cansó, hoy se lo dije. Porque la siguiente pregunta mía era, ¿qué hizo durante el día? Con tu cansancio, con tu ansiedad. Loco, tenés 22 años, estás en un lugar. Yo a los 22 años vendía café en la calle. Digo, vos en este momento estás en un programa. Loco, despertá. Ahora, vos sos una mina centrada, laburante de toda la vida, se te nota. Y cuando le decís estas cosas, que no le pasa a Holder nada más. Le pasa a muchos de esta generación, que no le gusta el laburo directamente o se cansan fácil. Yo no sé qué es lo que le pasa con el tema de la ansiedad. Yo nunca en mi vida tuve ansiedad ni ataques de pánico. El otro día cuando la escuchaba a Coti, yo a Coti la rebanco porque la veo como mi hija también. O sea, me parece, también todo el tema, es que es un lugar que se ganó. Cuando la están atacando, es un lugar que se ganó. Y Tomás, no sé, no hace terapia, debería hacer terapia. ¿Es autodestructivo? ¿Puedo aportar mi conocimiento? No sé, vos sabés que yo creo que creció muy rápido, siendo muy chico, y el cambio lo hace después de gran hermano. Y es un montón para él. Yo no estoy opinando como el Holder, como mamá. Yo lo veo como mamá y Tomás cambió un montón. Siempre tiene algún inconveniente. Para mí tiene miedo. Para mí tiene miedo. ¿Por qué está bueno? ¿Miedo? ¿Puedo decir que es miedo? Para mí tiene miedo. Pero aquí va a tener miedo, acá se da una charla de gran hermano, no es muy difícil. No, pero él está solo en una ciudad que no es de él, porque él es de Rosario. Acá no tienen a nadie, absolutamente a nadie. Bueno, pero toda la gente del país viene a laburar acá. Pero Coti también. Sí. A ver, vos... Pero vos es que no habla, no cuenta, no pide ayuda. Kichela, vos a los 22 años tuviste que salir a vender café, como un laburo, como hace un montón de gente. ¿Te dio miedo salir a laburar? No. O sea, te lo tuviste que hacer y te le hiciste sola la vida. Y tenías que criar un hijo. Y tenía que criar un hijo y estaba sola. Pero la vida de él antes de gran hermano, ¿cómo era? ¿Era un chico? Porque a veces da la impresión de que le faltan herramientas a Holder. O sea, yo entiendo lo de la edad, pero... Tomi tiene un montón de libros leídos, tiene herramientas. O sea, él le entrenaba, cuidaba a sus hermanitos, estaba en casa. No sé, esto como que lo cambió. ¿No le jorobará que vos estés en los programas de televisión? Para mí sí, para mí sí. ¿Lo dijo? ¿Siente eso? ¿Que le robás protagonismo? ¿Que le robó protagonismo? No, me lo dijo, pero para mí siente eso. Y esa no es lo que yo quisiera hacer. Hoy se fue enojado del programa. De hecho, yo dije que no iba... Ah, ese no vino para eso. Claro, yo dije que no iba a venir y después la programación me dijo que venga. No nos hagan trabajar. Entonces no vengas. Me invitó. No, no, no. No, es que no me dice a mí que... Fernanda, no nos eches los invitados con lo que nos cuesta. No, no vendría. Si él me lo dice, no vendría. No te lo dijo. No, si él me pide que no venga, yo no vengo. Pensé que no venís y criticás sus acciones. Eso es que es el jodido. Pero lo hizo siempre, ¿eh? Sí, sí. Soy la mamá. Buenísimo para mí, buenísimo para nosotros. Yo soy la mamá y si veo que algo no está bien, yo no voy a hacer... Lo que pasa con Gisela, lo que pasa con ella en Showmatch, bancame, Vivi. Para Viviana, pene, pene. Ahora soy mi mamá y te rebanco. No te veo como criticándolo, por ahí es coherente, por incierto. No, pero lo que pasa con Gisela, pasa todos los años que Marcelo ve un personaje y va hacia ahí y le pasó a otras parejas también, que se va a otros lados y no al que está en la pista. Bueno, Gonzalo, vio a Millet, que le pareció una bomba. Divertida, no sé qué. Y salgo que casi que lo empujan fuera de la escenografía. Con Holder, a Holder le da bola, pero vos también le aportás mucho a su personaje. Te busca, te llama, o sea, no estás participando y estás presente todos los días. Te pone el video atrás. Sí, me lo doy. Para mí le gustás más vos que Koki, Millet, todas esas. Tiene más para ver. Yo no voy al programa a competir con ninguna mujer. Por eso le gustás más, me parece. Un trofeo. O sea, yo voy a acompañar a mi hijo. Yo estoy feliz de ir. Vas a colaborar. O sea, tú te salís de estar acá y verlas a todos ustedes, que las vi siempre en la tele. Yo no estoy como nada. Eso, para mí, ellos son todos famosos. Yo soy una televidente y yo estoy... Pero para mí esa simpleza que tenés vos llama la atención. Claro. O sea, es una mina normal. Claro. Con un perdón de la palabra normal, ¿no? Podemos convencerlo a Holder que no se ponga celoso porque esto es normal. No se ponga celoso porque esto es normal.